De algún modo, ¿cuáles son las perspectivas para el presupuesto a partir de octubre? Todavía no hemos trabajado sobre eso. Una vez que tenga este informe, veremos. Tenemos que trabajar sobre las tasas de recolección y las tasas de conservación medioambiental, que son dos servicios que ofrece el municipio que realmente tienen un costo muy alto. Todo esto que tiene que ver con incremento salarial, insumos y demás, hace que realmente sea muy caro y que hoy por hoy no se esté cubriendo con lo que se está recaudando lo que tendría que cubrirse del costo de esta tasa. Entonces, trabajar en eso, avanzamos con el secretario de Agenda Trevely y hay una decisión política de ambos intendentes, por suerte de que sigamos avanzando, y la idea es trabajar una tasa en conjunto y sobre esta tasa hacer que sea igual para los dos municipios y de la forma más equitativa posible, y aquel que genera más basura y que mueve más el aparato de recolección y de tratamiento de la basura, pague más y el que genera menos menos. ¿En este contexto es posible diseñar un buen presupuesto para el 2018? Sí, siempre tratamos de hacer lo mejor posible, después siempre el tiempo nos abruma y llegamos con lo justo y por ahí lo presentamos tarde porque hay muchas cosas que a último momento se van resolviendo. Lo que yo sí he notado a nivel regional, que también está trabajando la gente acá de compras en una especie de indicador local de inflación que tomé yo de algunos productos de la canasta básica o todos los productos de la canasta básica, y desde la parte del incremento real del salario o del incremento real de la inflación local, me interesa mucho trabajar sobre este índice inflacionario local que por lo que estuve viendo y por suerte he notado que por lo menos no se ha disparado la inflación como parecía y que incluso hay algunos alimentos que han mantenido el mismo valor que en enero, no son muchos, pero hay otros que han aumentado un 10%, un 8%, un 7%, con lo cual me dice o me da un paro un poco más alentador. En función de ese porcentaje o esa proyección de la inflación, ¿se puede estimar qué porcentaje puede crecer el presupuesto para el año que viene? Podría ser, sí, pero todavía no está terminado, pero podríamos usar eso como un parámetro real, digamos, estamos hablando de un presupuesto que afecta directamente a la ciudad de Esquel y esto sería un índice que se trabaja directamente sobre las ventas o las compras que se hacen en la ciudad de Esquel, con lo cual podría ser como un parámetro perfecto para hacer el cálculo del presupuesto.